El balance actual de los Juegos de Venezuela contra Canadá es de 8 partidos ganados y 7 perdidos Tomando en consideración que se han ganado 3 de los últimos 5 Mientras que con Dominicana hemos jugado 11 partidos de los cuales hemos podido ganar 5 y hemos perdido 6 Tomando en consideración que los últimos 5 partidos le hemos ganado 4 Es muy importante tener en consideración esto porque son partidos que en su mayoría, a excepciones de unos pocos Han sido juegos bien cerrados, han sido juegos bien duros y que han podido ser para cualquiera Hoy vamos a revisar con detalle la oportunidad que tenemos de ganar a estos equipos de visitantes Y lo que se puede venir para nuestra selección de Venezuela Somos Unión Sport y aquí vamos una vez más Amigos se vienen las eliminatorias FIBA Las tan ansiadas eliminatorias FIBA que siempre esperamos con tanto ahínco Porque esta selección siempre nos llena de alegría Casi nunca nos falla Y siempre da lo mejor de sí para darnos alegría a todos los venezolanos Nuestra selección nacional tendrá que ir de visitante a Edmonton a enfrentar al equipo canadiense Y ese reto nos podría ya de una vez dar el cupo al campeonato mundial Si nosotros derrotamos a Canadá de visitante que no es nada fácil De hecho es un partido que cuando tú te planificas, que cuando tú haces una agenda Es un partido que tú lo colocas como dentro de esos partidos que tú probablemente puedas perder Cuando lo planificas Siempre como coach, como cuerpo técnico, como federación, como organización Tú obviamente te planificas para ganarlos todos Pero tú también cuando haces una planificación consciente de tus posibilidades, de tus logros Tú también entiendes que hay partidos que quizás se puedan perder Bueno, este partido que vamos a jugar en la ciudad de Edmonton es uno de ellos Es uno de ellos, no solamente porque vamos a una ciudad donde el clima es adverso Para nuestra idiosincrasia, para nuestra cultura, para nuestra forma de vivir Temperaturas muy bajas Y contra un equipo que viene siendo el mejor equipo del torneo Que no ha perdido ni de local ni de visitante Ha mantenido un performance extraordinario El equipo canadiense ha sido realmente el mejor equipo hasta ahora del torneo Sin embargo, Canadá no va a tener a sus jugadores en NBA No va a tener a sus jugadores en NBA Y eso nos permite a nosotros Mantener una oportunidad De jugarle de igual a igual Tomando en consideración que nuestros jugadores Ninguno puede pertenecer a la NBA Que si bien para muchos de los venezolanos Nosotros podríamos tener jugadores allí Con características, con potencialidades Que podrían estar allí Bueno, la realidad es que no lo tenemos No lo tenemos Y como aquí se mide A veces el baloncesto se mide por estas cosas tan banales Tan absurda Bueno, supongamos que Que somos inferiores Porque no tenemos jugadores De NBA Supongamos eso Supongamos Entonces, bueno Que eso significa que En esta oportunidad Canadá tampoco los tiene Entonces, como no los tiene Entonces, digamos que estamos de igual a igual Es decir, va a jugar el mejor equipo del torneo Contra Venezuela Que sin duda alguna Sin duda alguna Venezuela está en el top 3 De los mejores equipos de este torneo Venezuela Junto con Canadá Y Estados Unidos Para mí han sido los equipos Con mejor performance en el torneo Definitivamente Es más Después de Canadá Nosotros Nosotros Hemos jugado mejor baloncesto que todos Y hemos tenido que enfrentar equipos con jugadores NBA Y eso no nos ha amilanado para nada Pero bueno Como les decía Como se mide por eso Entonces, supongamos que En esta oportunidad Que no vamos a jugar Contra jugadores Que están en la NBA Supongamos que se iguala la eliminatoria Supongamos que se iguala Que ya en ese sentido Ya Canadá no tiene esa ventaja Pero igual Canadá Tiene un núcleo de jugadores Que han jugado Toda la competencia Un grupo importante de jugadores A considerar Es un equipo maravilloso Juegan muy buen basquetbol Y estando en su casa Tienen el club de la localía Que Aparte que la historia La historia De los juegos entre Venezuela y Canadá Canadá Se siente con una deuda De que tiene que ganarnos Porque sí Por todo lo que ha ocurrido En los últimos años En los últimos años Donde nosotros hemos ganado Juegos que Que han sido claves Y que les ha quitado a ellos La oportunidad de trascender Pues Caso Más cercano En el 2015 Cuando hemos eliminado A Canadá En la semifinal Teniendo Canadá Aquellos nueve jugadores De NBA Que como les decía Hace unos momentos Se presumía Que por tener Aquellos nueve jugadores Y habernos ganado Por 20 puntos En la primera ronda Canadá nos iba A ganar En esa semifinal Por Palizzi Que era algo Algo sencillo Para su equipo Y bueno Resultó No ser así Resultó que Nosotros Le ganamos El partido A Canadá Trascendimos Y terminamos Siendo campeón De esa competencia Tan importante Ese día Leímos una lección No solamente a Canadá Sino que leímos Una lección al mundo De que Nosotros tenemos Baloncesto De que nosotros Tenemos orgullo De que El juego no se acaba Hasta que no termina Y que No importa los nombres No importa donde seas Lo importante Es que cuando te metas A la cancha Debes Cumplir las expectativas Y bueno Nuestro grupo De jugadores Nuestro núcleo De jugadores Representa eso Nuestro grupo De jugadores Representa eso Si tienes que ser Para ser mejor Que nosotros No los tienes que Demostrar en la cancha Porque nuestros jugadores Han Durante el tiempo Nos han hecho Creer Nos han hecho Soñar Y de que manera Lo han hecho ¿No? Todo lo que Nuestros jugadores Han realizado Durante Estos últimos años Para mí Sin duda Sin que me quede Nada por dentro Yo vi Los héroes de Portland Y eran unos jugadores Extraordinarios Y bueno Son parte de nuestra historia Nuestra cultura Pero lo que ha vivido Nuestro baloncesto Con esta generación Para mí Es el mejor tiempo De nuestro baloncesto En la historia Y lo que viene Y lo que viene Y cuando digo Lo que viene Quiero Hacer una mención Muy especial A que Han llamado Enrique Medina Y Enrique Medina Ha podido venir Este muchacho Que todo el mundo Hablaba de él De que no quería jugar De que No deseaba jugar Cosas que Muy alejadas De la realidad El muchacho Siempre ha Mostrado La intención De venir El cuerpo técnico Siempre ha estado En contacto con él El cuerpo técnico Siempre ha Ha estado Pendiente De su desarrollo Solo que No se habían dado Las circunstancias Para que él pudiera Asistir Por estudios Por documentación Y porque el hombre Anda buscando Maneras de irse a Europa Y es un proceso Que sabemos Que es importante Para su desarrollo Pues bueno Muchos decían Que no quería venir Que se quería Nacionalizar Argentinos Error Constantemente Un error grave Que a veces La gente dice Cosas por decir Este muchacho Primero En Argentina Para que Nacionalicen Un jugador Tienen que ocurrir Muchas cosas Que no suelen Ocurrir No es Argentina Un país Que nacionaliza Jugadores Para su selección De baloncesto Y no lo ha hecho En su historia Y no lo va a hacer Ahora Argentina Aparte Que los Coaches Que han tenido Los últimos años Manifiestan Estar en contra De este tipo De cosas Entonces a veces La gente dice Cosas por decir Cosas muy erradas Y confunden A la gente Porque la realidad Es que confunden A la gente Bueno Enrique Medina Ya está aquí En Venezuela Está entrenando Con la selección Y creo yo Estoy convencido De que va a ser Parte de los 12 jugadores Porque si tú Porque si tú Tienes un jugador De 2 metros 18 Que tiene 18 añitos Que está En un proceso De formación Así como Nosotros lo decíamos En el caso De Miguel Bolívar Ok Si Miguel Bolívar No es el jugador Que todos esperan Que sea Pero Miguel Bolívar Es uno de esos jugadores Altos que nosotros Tenemos en Venezuela Que hay que irle Dándole la oportunidad Que le está llegando Tarde la oportunidad Y el hombre Se ha llenado De miedo De temor Porque le ha llegado Tarde la oportunidad Y cuando ha entrado A la cancha No termina de mostrar Lo que verdaderamente es Y así sucesivamente Pero Entonces Nosotros tenemos Que tener en cuenta Este muchacho Enrique Medina Darle algunos minutos Tenerlo allí Que él vaya Que amarraríamos El jugador Ya jugando Su primer partido Ya lo tendríamos Amarrado Con nuestra selección Por si acaso Uno nunca sabe El hombre se va a Europa En Europa De repente Si lo nacionalizan Ocurre Esa Malintencionada Situación De que la gente Prefiere que se nacionalice Argentino Que no Un venezolano Tiene que jugar Con tu selección Siempre lo hemos dicho Este No hay nada más O Nada que te genere Más orgullo Que ser venezolano Y pertenecer a tu selección Eso no lo vas a sentir Jugando con otra Con otro equipo Y es muy importante Que así sea Bueno Este muchacho Debe jugar Debe estar Nosotros no tenemos cinco Debes tener ahí Unos minutos Que Que tenga ese roce Que puede Que pueda jugar Repito En unos partidos Que Dentro de la planificación Dentro de Está en la probabilidad De que son partidos Que tú puedes perder Obviamente Tú no vas a salir A perder los juegos Tú vas a salir A jugarlo Pero no tiene Nada malo Tener este muchacho Allí Darle la oportunidad De jugar Igual Él se ha llamado Del país De que el país Como Angelo Cisnero Que afortunadamente Terminó bien La Superliga Después de tantas Dificultades y problemas Está nuevamente convocado Volvieron a convocar A Anthony Pérez También la gente Se ha llenado De rumores Por las redes sociales Que Anthony Pérez No está bueno Anthony Pérez Ha sido convocado Esperemos que Anthony Pueda tener Un performance Parecido a lo que A lo que ocurrió En estos juegos De la Superliga Yo creo Que pues Ante la ausencia De jugadores Como Pedro Chaurio Podría ser Anthony Pérez Un jugador Que pudiese tomar Unos minutos Primero porque Vamos a necesitar Algo de estatura Gente que coja rebotes Pero también vamos A necesitar Lanzamiento Y defensa interior Entonces creo Que Anthony Pérez Se venía como anillo Al dedo Para esta Para esta serie Hay que tomar En consideración Que el núcleo De los jugadores Gregory Cuvillán Jordan Zamora Gardiz Ojo Que ya forma Parte de este núcleo Importante Miguel Ruiz Colmenari Windy Michael Carrera Son inamovibles Ellos van a estar En la selección Ellos van a jugar A menos que haya Un problema Externo De vista De documentación Que quizás Los aleje Pero ellos Van a estar Y si analizamos Como ha venido Manejando El coach Fernando Duró Toda su Proceso Suponemos Que también Que Materán Y Sifontes Van a estar allí Eso haría Un máximo De 10 jugadores Nos quedarían Dos cupos Que yo Particularmente Yo Si fuese Ser el coach Se los diera Enrique Medina Y a Pugliar Yo particularmente Allí tendría Que hacer Unas rotaciones Donde Te permita Darle la oportunidad Pues depende De las circunstancias Cuando nos toque Ir a Dominicana Que ahí va Donde vamos A necesitar Más rebote Aún Dominicana Nos hizo Mucho daño En el partido Acá en Venezuela El tema De los rebotes Entonces allí Quizás cambiaría Un poquito más Quizás a lo mejor Enrique Medina Vino Fue convocado Para pensar En ese partido Quizás contra Canadá Va a estar Ese grupo Que estuvo En el mundial Enfrentando A Lituania Y enfrentando A Eslovenia Entonces a lo mejor Por eso está convocado Ángelo Cisneros Entonces ahí Uno va dándole Indagando Más o menos Lo que puede hacer El coach En lo que más o menos Tiene en la mente El coach Y uno más o menos Piensa pues Que puede ser por allí Pero en líneas generales Él no va a estar Muy alejado A lo que ha venido Haciendo hasta el momento Porque es que Es un trabajo Trabajo progresivo Una planificación Progresiva Jugadores que ya Conocen el coach Jugadores que ya Conocen la competencia Jugadores que ya Conocen el cuerpo técnico Cuál es el trabajo Cuál es la dinámica Entonces estos jugadores Definitivamente Prácticamente va a ser El mismo núcleo El técnico siempre Ha puesto un jugador Diferente Dos jugadores diferentes Los ha convocado En esta oportunidad No han convocado A Heisler No nos sorprende Que no hayan convocado A Heisler Heisler Si bien se ha recuperado De la lesión No terminó De la mejor manera La liga Y bueno Ya pensamos Que puede ser Uno de estos partidos Donde En condiciones normales Heisler podía estar Pero ya vemos Que no ha sido convocado Sabemos que fue Contratado en Colombia Por Titanes Y Barranquilla Para enfrentar La liga La Champions League Y para enfrentar El torneo local Acá en Colombia Y que bueno Pensamos que Por ese performance Que tuvo Que ha bajado Mucho el nivel No fue convocado Podría ser Este Ya definitivo Pues la última vez Que veamos A Heisler En nuestra selección Es algo Que nos hacemos La pregunta Esperamos Que ustedes Nos den sus comentarios Pues al respecto Que piensan ustedes Si ya Heisler Ya no está Para la selección No está Es lo más llamativo Que no está Obviamente Chouro por la lesión Este Jordan Semora Terminó tocado Pero a pesar De que estaba tocado Terminó bien Terminó siendo más valioso Esperemos que estén Completamente recuperados Porque vamos a necesitar De este jugador Y en definitiva Bueno Buscar ese jueguito Que nos dé Ese tan ansiado cupo Para que ya en febrero Que es la otra fase Ya estemos más tranquilos Y ahí podríamos Convocar más jóvenes Para ver Cómo se desarrollan Cómo Cómo se van metiendo En nuestra selección Y pensando Por qué no En un posible primer lugar En terminar de primeros En esta eliminatoria Y que nos permita También subir más En el ranking En definitiva Bueno Esperanzados Emocionados Porque nos venga Esta competencia Después que termine La Superliga Todo como que queda En un silencio Todo como que Quedamos viendo Para los lados Si bien ya la NBA Está empezando A agarrar ritmo Todavía no Terminamos de calentar Al respecto Se nos llega Como anillo El dedo A la eliminatoria Que nos hace Nos alegra Que nos emociona Y que bueno Que tenemos Los corazones Ya palpitando Para esperar Estos juegos Que Para ligar A nuestra selección A la que nunca Nos falla Esa que nunca Nos deja mal Así que Bueno Esperamos Que nos den Sus comentarios Que nos sigan Queremos agradecerles Por todo el apoyo Que nos han dado En nuestro canal Seguimos creciendo Este Vamos a seguir Generando contenido Paramos unas semanitas Para reorganizarnos Por temas familiares Por temas Importantes de trabajo Pero ya Ya volvemos Con este videito Ya volvemos Y a partir del lunes Le vamos a estar dando Mayor seguimiento Tanto a nuestra selección Como a los juegos De la NBA Así que Un abrazo Y bendiciones Suscríbanse A nuestro canal Compartan Nuestro canal Denle like Denle me gusta Y bueno Seguimos adelante Somos Unión Sport Un abrazo Y miles de bendiciones A todos